Y el canal número uno, a los bolitas que van maestras Ay, siempre es la misma sensación Que no pasa por mi chava para salir a pasear Que se va a caer que detalle la ridiculizará Que se va a azotar el pelo, se lo empieza a borotar Que le va para adelante, se lo fija con él Que su piel está reseca y se la pesume está Que a mi crema del pozo y la siempre se aplica Que vamos a cinco cuadras cuando ella se regresa Es el lúpido y el perfume que le rega la mamá Y aprovechando la vuelta, se muda los miletes Se despidará, saca y se lavará los dientes ¡Eh! 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 ¡Que te lo hicieras! ¡Ruby! ¡Más que me de que viva! ¡Eh! 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 ¡Eh Es una situación cuando paso por mi chava para salir a pasear Ese corte que le traiga la ridiculizara En la pala está mi bota que me jero pantalón Y con esa minifala pensará que es lo que Que me buscan que se coja con ese lapi la ve Conecto al tocador y se lo tienen que cambiar El color de los zapatos no va nada con esto En la blusa me charita le coquita a la beba Y la mano no le luce con niña sanatura Va corriendo por el marcha y se me hace esa guitarra ¡No! Un saludo a los amigos de Washington ¡No! ¡No! Para que sigan bailando los viejitos Para que sigan bailando los viejitos Para que sigan bailando los viejitos Los viejitos, los viejitos Para que sigan bailando la viejita La viejita, la viejita Y desde San Marcos Guatemala Bueno maestra Tengo el placer, el orgullo, el hombre Que habla siete idiomas Desde el Tumbo, San Marcos, Guatemala Les presento a Don Chirino ¡Cómo se viene! Desde Son Sonate El hombre que tiene más pulmones Que un cocodrilo Les presento a Fernandito Más allá y más Allí es unompones Te pongo a rebajar Te pongo a rebajar Las niñas, las niñas Para que siga bailando los viejitos Los viejitos, los viejitos Para que siga bailando las viejitas Las viejitas, las viejitas Y pa' que la bailen los recién casados, hombre Ese aplauso que se halla pa' los recién casados ¡Eso! 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 ¡Palmitas arriba! ¡Epa! 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 ¡Eso! Y como también, Carlito ¡Gradable el ingeniero! ¡Maestro! ¡Ey! ¡Grande el ingeniero! ¡Maestro! ¡Maestro de maestro! ¡Guillermo, por ahí! ¡Saludito, viejito! ¡Y nosotros! ¡Ah! 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 Bueno Vamos a enviarles por ahí Ya estamos en la recta final esta noche Así que nos estamos despidiendo casi de todos ustedes Al fin de esta noche Estar con todos ustedes Por ahí les vamos a enviar algo muy sabroso